¿Cómo te sientes después de este premio? Siento feliz de abuso y pues, salimos a ir al premio. ¿Qué viene en tu carrera después de este logro de triunfo? Comenzar a entrenar para el psicólogo y pues espero llegar a un buen trabajo. ¿Y qué competencias tienes la más cercana? Hasta el próximo año, universidad. ¿Universidad? ¿Cuánto es? ¿En la abuelita? ¿Dónde? Abril. Creo que es una universidad estatal. Sí, sí, la segunda. ¿En el que parla? Muy nerviosa. Estoy muy emocionada. Oye, a ver, cuéntame que el 2011 que voy a presentar para ti, que es un año muy importante, no se trata de tu carrera. ¿Y sus cosas? ¿Y tú cuando ya vivías lo que querías, traduídas, un año muy importante, no se trata de tu carrera. No, bueno, no, buen año. ¿Qué dimas tus resultados? Un panamericano segundo. ¿Panamericano fue un año? Sí, en Perú. Y mundial, 17 tercero. ¿Y sus 17 terceros? En Lima también. Sí, sí. Gracias.